Bueno, nos ha mandado la casa de Izeque, de nuevo nos ha mandado una cámara de fototrampeo para grabar la narloreza en su estado pulvón. En esta ocasión, esta cámara que nos han mandado ahora tiene propiedades y características que no tienen nada que ver a las cámaras anteriores que hemos recibido. En este caso es la IG300, en la casa Izeque. Aquí el libro de instrucciones. También trae una tarjeta SIM para poderla conectar a internet y mediante un teléfono, se vincula al teléfono y mediante la nube podemos ver los vídeos en directo. La tarjeta SIM no tiene ningún número asignado, es una tarjeta sin número. Aquí tenemos lo que es la cámara. Aquí tiene para ponerle las correas, los anclajes. Aquí tiene también para ponerle otro tipo de anclaje con un bipode, un trípode de cualquier tipo de superficie con su rosca. Aquí tiene los sensores, la lente. Estas cámaras tienen 32 GB y graban en 4K. Por aquí abrimos, aquí tenemos para meter la tarjeta SIM, que la trae incluida. Y aquí tenemos la tarjeta SD de 32 GB que también la trae incluida. Por aquí abajo tiene una conexión para meter lo que es corriente. Para meterle ahí corriente, porque en alguna ocasión si tenemos que dejarla conectada en algún sitio durante un espacio de tiempo prolongado, pues ahí se le puede dar corriente, digamos, por alguna fuente de alimentación. Después aquí abajo tenemos para meterle las 8 pilas AA, las baterías de AA. Ahí te viene perfectamente indicado, tanto en la chapita como aquí dentro, te viene indicado la dirección de las baterías. Aquí, con este taponcito, un taponcito de protección para el polvo y tal, aquí es donde va la antena. Esta sería la antena. Va enroscada. Esto nos va a generar siempre que ponerla en dirección hacia arriba o si hubiese aquí una zona, una arboleda muy apretada o algo, pues incluso un poquito así hacia delante para que coja mayor cobertura. Aquí tenemos la corredilla, para ganarla aquí atrás, sobre algún tronco, un árbol, o alguna viga, y trae una llave especial para resetear. Cuando tengamos que hacer algún reset, para ponerla a cero, justamente ahí en ese agujerito, en ese orificio, se le da y se resetea. Vamos a ponerle las baterías. Bueno, ya tenemos colocadas las baterías. Como tiene ahí una junta tórica, que hace presión con esta superficie, hace un cierre hermético, con lo cual no entra agua. La hace estanca a la hora de la lluvia y tal, porque no tengamos problemas de humedad. Aquí también tiene su junta tórica, todo lo que es el perímetro, que la hace estanca, también con el cierre. Hace que no le entre agua por ningún sitio. Bueno, ahora vamos a ponerle la tarjeta SIM. Ahí dentro está. Aquí la tenemos. Bueno, ya tenemos colocada la tarjeta SIM. Bueno, ahora encendemos la cámara. La podemos poner en foto o en vídeo, ya elegimos. Vamos a poner la foto. Y aquí ya directamente, en el LED de NET, te está parpadeando. Y está buscando una red. Ahí está buscando una red. En el momento que la tiene, se pone en azul fijo. Ahora mismo está parpadeando porque está buscando. Y aquí en 4G te indica, ya ha cogido la cobertura 4G. Ahí tiene el tipo de cobertura. Puede ser el color rojo, azul o verde. Según la intensidad de la cobertura 4G que te está cogiendo. Si es baja cobertura, media o alta. Ahora mismo tiene alta cobertura. Entonces, ahora mismo nos está indicando que está buscando un dispositivo. Ahora vamos con la aplicación. Vamos a añadir un dispositivo. Aquí te dice añadir un dispositivo. La aplicación te va diciendo lo que tienes que hacer. Con su teléfono. Está pidiendo que nos conectemos al QR. Ya se ha conectado. Utilice una tarjeta SIM que no pida código PIN. Instale las antenas. Después, encienda la cámara. El LED. Vamos a siguiente. Ya está conectado. Escriba el nombre y la dirección de la cámara. Utilizando el nombre y la dirección predeterminados, puede ir directamente al siguiente paso. La aplicación te va indicando todo lo que tiene que ir haciendo paso a paso. Es sencillo. Aquí ahora mismo nos está diciendo la cámara que tiene cobertura 4G. Máxima cobertura y que está conectado al dispositivo. Ahora ya le pones un nombre al dispositivo, el que quiera, y le da siguiente. La cámara se instaló correctamente. Cargue completamente la batería de la cámara antes del primer uso. Ya tenemos la batería cargada porque las pilas son nuevas. Se pueden añadir más cámaras. En 0.154 G. Pone que tiene la batería a tope. No sé, en línea. Ahora saldrá la grabación. bueno ahí vemos ahí mismo que ya se estaba viendo la imagen de lo que de lo que va grabando la cámara desliza aquí tenemos para darle para darle desde desde la cámara está puesta ahora mismo vamos a suponer que la cámara está puesta en el campo en cualquier sitio entonces ahora mismo lo que es la cámara la ponemos más de manejar desde desde nuestra casa se ha puesto en modo en modo noche ella sola cuando detecta poca luz se ponen en modo noche podemos cambiar podemos cambiar a vídeo hola esta cámara de trabaja unidireccionalmente de esa manera lo que hace es grabar fotos vídeos o puedes ponerla en modo bidireccional que tú directamente entra en la aplicación y en cualquier momento puede entrar en la cámara y ver lo que está pasando por delante de la cámara esa opción es bastante buena para ver la naturaleza o para ponerla en un sitio como cámara de seguridad para ver qué es lo que está pasando por delante de la cámara en ese momento para ver qué es la situación que tiene justo delante de lo que es la cámara es una opción muy interesante pero tiene la peculiaridad de que consume mucha batería cuando está la cámara en esa en esa bidireccional consume bastante batería entonces sabemos que no nos va a durar varios días sino que va a durar poquito pocos días cuando está en bidireccional tiene una opción muy curiosa que nosotros podemos hablar por la cámara o sea si nosotros por el móvil hablamos al móvil la cámara está puesta en una finca en un árbol indicando grabando una zona y nosotros por medio de la cámara podemos hablar en la cámara o sea si alguien pasa por delante o algo y nosotros queremos hablarle a esa persona le damos aquí a la cámara y al hablar está saliendo el sonido en la finca donde sea vaya es una cosa muy curiosa hace hace eco porque está muy cerca y hace eco pero ya os digo que está muy muy conseguido el sistema este pues nada espero que os haya gustado más o menos la aplicación ya lo que haremos que la colocaremos en él en el campo en la naturaleza para que grabe los animales a ver qué tal qué tal lo graba graba diurno graba nocturno con lo cual vamos a obtener imágenes de día y de noche ya veréis la calidad de imagen que tiene tanto de día como de noche e intentar poner siempre este tipo de cámara de forma manera que esté orientación sur-norte en el aspecto de que no le moleste la sombra y no la deslumbre el sol entonces si puede ser que esté digamos de espalda a la luz y de y de y grave hacia delante no como cuando nos echamos una fotografía y no y nos deslumbra la luz para que no se vea para que se vea bien lo que es la imagen que la luz le dé a la imagen vale o sea de la cámara en el sur y lo que queremos grabar hacia el norte espero que os haya gustado esta aplicación y tenemos las grabaciones que hace en el campo venga bueno pues ya tenemos la cámara instalada y ya tenemos aquí nuestra aplicación le damos para que se conecte y ahí estamos viendo en tiempo real lo que está grabando la cámara vemos la buena calidad que tiene vemos cómo están los pajaritos chiquititos por allí comiendo le damos al audio ahí los pájaros se han asustado al escucharnos ya que esta cámara yo puedo escuchar los los ruidos del campo pero ellos también me pueden escuchar a mí hablar bueno pues yo los vídeos los voy a grabar en la lo que es la tarjeta también tendríamos lo que es la nube vale con la prueba pero yo lo voy a grabar en lo que es el dispositivo vale lo que es el dispositivo lo de la nube no lo voy a utilizar ahora ahí vemos que tiene 4g cogida el dispositivo le queda un 80% de batería y para que no gaste mucha batería ya que está al 80% lo quiero dejar un par de días por lo menos no sé lo que gasta no sé lo que gasta en totalidad por lo tanto lo voy a poner en unidireccional vale está en modo de trabajo de dos vías ellos me pueden escuchar vale al igual que yo puedo escuchar lo que recoge la cámara y puedo verlo totalmente pero voy a poner unidireccional vale y que se grabe directamente en la tarjeta para no gastar mucha batería y ya está vale vale a continuación pues pondré ya los vídeos que gasten estos días estamos ya Gracias. Gracias.